Bueno, como mencionabas, ya el proyecto va muy avanzado, pues aproximadamente entre un 27 y 30% del avance. Como se logra apreciar, es un proyecto grandioso, un edificio bastante moderno, que viene a darle realza a nuestro recinto. Y este se ha venido impulsando desde la rectoría, prácticamente la rectora ha estado al frente desde el primer día, desde que inició esta formulación, cuando apenas era un sueño, como mencionabas, y hasta la fecha, pues, desde parte de la rectoría, pues, le hemos venido dando seguimiento desde el área de infraestructura, a la cual, pues, está hoy ahorita actualmente como coordinador. Entonces, precisamente andamos dándole seguimiento, evaluación, valorando el avance, supervisando, pues, que las cosas vayan quedando acorde con lo planificado y tratando de agilizar más los procesos, porque a pesar de las circunstancias queremos cumplir con los tiempos y con la calidad del mismo. A pesar de las circunstancias, atrasos que en todo proceso de construcción surgen, como tenemos la particularidad de nuestra región, que es bastante lluviosa, nos ha atrasado la lluvia, pues, al principio, cuando eran fundaciones, pero, sin embargo, se ha hecho un avance significativo, pues, se ha puesto de la parte del contratista, del ingeniero Jürgen, que ha estado al frente, supervisando y gestionando la agilización del mismo. Entonces, aparte de todo eso, este, tropiezos que hemos tenido, el avance es bastante factible, es prometedor, pues. ¿Alrededor de cuántas personas están trabajando en este proyecto? Bueno, involucrando a la parte gerencial, pues, aproximadamente, con obreros y todo, estamos unas, ahorita, 50 personas involucradas, pues, si vos podés ver, ahorita andan como unos 30 obreros. Tenemos la oficina, está el ingeniero residente, también con su equipo de trabajo, el ingeniero Jürgen y los formuladores que han sido parte del proceso, pues, ingeniero eléctrico y todo eso, que hemos tratado de involucrar y consolidar un buen equipo. Las coordinaciones que se han tomado ahorita es, en el acompañamiento con la rectora y con el doctor Zavallo, que es el secretario general. Aparte de ello, tenemos un equipo de especialistas en la sede central de Managua, ¿verdad? Son especialistas eléctricos, especialistas estructurales. Aparte de ello, se han tenido dos visitas por parte de la universidad. Actualmente, contamos con el coordinador de infraestructura, que es el ingeniero Yelcín Álvarez, que va a estar monitoreando todo lo que se refiere a infraestructura en todos los recintos. Bueno, este diseño, pues, fue hace dos años que se hizo prácticamente. Se busca garantizar la infraestructura de la región, que dé ese realce costeño, por decirlo así, que venga a enmarcar a... Gracias. Gracias.